La estrategia urbana Don Benito Villanova ha dado un importante paso más al presentar la documentación necesaria para optar a recibir en los próximos años 15 millones de euros procedentes de Europa. Un proyecto conjunto que supone en palabras del alcalde de Villanova de la Serena y vicepresidente de la Mancomunidad, Miguel Ángel Gallardo, una experiencia única de conurbación en España y que tanto promulga Europa. El análisis realizado en la estrategia se prolonga hasta el año 2035, aunque la primera fase va hasta el 2022 y en ella se plasma cómo se quiere afrontar el desarrollo conjunto de ambas ciudades. Gallardo destaca que ambas poblaciones, conociendo sus debilidades, fortalezas y oportunidades que tienen, han sido capaces de poner en marcha acciones para lograr objetivos, el principal, beneficiar a los ciudadanos. Cuando decidimos llevar a cabo esta convocatoria de forma conjunta, debíamos buscar el mejor instrumento, el mejor vehículo que pudiera llevar a cabo el proyecto. Por eso decidimos que la Mancomunidad Don Benito Villanova, que era un ente que se creó hace más de 20 años, pero que nunca, por diferencia de los anteriores gobiernos, se había llevado a cabo proyectos de relevancia con ella. Por eso decidimos reactivarla y que fuera el vehículo por el que transitáramos. Era un ente jurídico que ya estaba creado y que lo único que había que hacer era actualizar era actualizar y volverle a dar vida. Tengo que decir que el documento estratégico, que era algo imprescindible para poderse presentar a los fondos europeos, ha sido un trabajo de mucha gente, de muchísima gente. No siempre es fácil trabajar de forma conjunta cuando siempre se ha hecho de forma diferenciada, de forma separada. Cuando se hace de forma conjunta hay que aunar esfuerzos, aunar en definitiva voluntades. Y tengo que decir que el resultado ha sido un resultado extraordinario. Yo estoy convencido que va a ser una experiencia única en el conjunto del país que dos ciudades hagan un proyecto de conurbación. Si hay en España algún ejemplo de conurbación, yo creo que sin lugar a dudas es don Benito Villanueva. Que para cualquier ciudadano que no vive aquí y le invitas a pasear por una u otra, ciudad por la noche y te desplazas por la noche, no sabe cuándo entra en Villanueva y cuándo llega a don Benito. Por lo tanto, si hay un proyecto claro de conurbación de lo que tiene que ser ese proyecto que tanto en esta convocatoria Europa reivindica y revitaliza, ese sin lugar a dudas es la estrategia compartida de don Benito y Villanueva. Por lo tanto, ese plan estratégico decidimos hacerlo de forma conjunta, conociendo cuáles eran nuestras debilidades, cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras oportunidades y, en definitiva, cuáles eran las acciones que teníamos que poner en marcha para conseguir los objetivos. Gallardo ha sido crítico con la postura del Partido Popular, que podría haberse subido al carro, ha dicho el alcalde de este proyecto conjunto, y no solo no apoya el proyecto, sino que además no ha apoyado el pedir los fondos europeos. Tengo que decir que en la política nos han quedado un poquito más solos, porque cuando no se quiere colaborar, cuando se ve que hay un nuevo tiempo en el que la participación puede beneficiar a todos, algunos siempre se quedan en la parte de atrás. Me refiero al Partido Popular, que tuvo la gran oportunidad la semana pasada de unirse al carro de la colaboración, de la unión, del progreso, de eso que durante tantos años se les llenaba la boca hablando, pero que cuando surge la oportunidad se abstienen, que es decir, ni chicha ni limonada, es decir, nada. Por lo tanto, el Partido Popular una vez más queda fuera de juego, porque fuera de juego están sus dirigentes, tanto en Don Benito como en Villanueva de la Serena. Fíjese si es curioso, no solamente se abstuvieron del proyecto, que hasta cierto punto se puede entender, porque pueden tener otro, es que se abstuvieron de solicitar la convocatoria. Es decir, que si hubiera dependido de ellos y no de que la mayoría de los votos del Partido Socialista lo hicieron posible, estaríamos hablando de que si dependiera del PP no hubiéramos presentado ni siquiera la convocatoria, porque no solamente no estaban de acuerdo con los proyectos, sino que no estaban de acuerdo ni siquiera con que presentáramos el dinero. El alcalde villanovense señala que este es un paso del proyecto conjunto, pero hay más, como es el caso de la gestión de la depuradora de aguas residuales a través de Promedio y otras iniciativas. En este aspecto, precisamente, ha abundado el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Don Benito, José Luis Quintana. ...que acaba de publicarse por parte de la Unión Europea la primera propuesta, la primera convocatoria para un nuevo fondo que son urban. Estos fondos van destinados a ciudades de más de 50.000 personas o asociaciones o agrupaciones de autoridades urbanas que la suma de ambas sean 50.000 personas. Es decir, nuestro caso, el caso de Don Benito Villanueva. Somos un eje prioritario para la Unión Europea. Así que nosotros no nos vamos a quedar atrás. Vamos a empezar a trabajar para también acudir a esta convocatoria que puede llegarse hasta 5 millones de euros de subvención. Tenemos de plaza hasta el día 31 de marzo y lo vamos a hacer. Quintana también ha sido crítico con la postura del Partido Popular, que está fuera de la sociedad, ha dicho. No hemos tenido ningún apoyo por parte del Partido Popular. Se dan dos circunstancias. En cuanto a la participación ciudadana, ellos, como están fuera de la sociedad, ni siquiera se habían enterado que se realizaban esas participaciones y esas reuniones. Es que, además, ni siquiera sabían que se habían hecho propuestas por parte de los colectivos. Es que ni siquiera sabían que se habían hecho 96 cartas de adhesión. Y, desde luego, abstenerse en la solicitud de los fondos europeos me parece muy grave. Está el ejemplo de Mérida, donde el Partido Popular ha apoyado la presentación y la petición de los fondos. No han colaborado en absoluto. En cuanto a los proyectos concretos que se integran en esta estrategia, se podrán conocer a través de un PDF que va a estar a disposición de los ciudadanos a partir de este martes 19 de febrero en la página web de la Estrategia Urbana y también a través de Facebook.